Y me viene estupendo para poder lanzarle la Ultra Ball, que es lo que venimos a hacer a este momento en esta ruta. ¡Olé! ¡Ese Raichu ha atrapado! ¡Olé! ¡Ese Flots se ha atrapado! ¡Olé! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más a mi canal! ¡Yo soy ChicoGateFénix! ¡Y bienvenidos al capítulo 57 de Pokémon Geocore Random Locker Extremo! Y bueno, vámonos con el capítulo de hoy. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Y vamos a continuar con este episodio. ¡Resumen! Tenemos 4 vidas, o sea, 8 medallas, 6 Pokémon en el equipo. Pinzitas, Warrior, Brujo, Nube, Caballito y Monster. Con... ¡Brujo! Que tenemos con el objeto Agubística, que es de tipo Agua, con Picoteo, Encanto, Cabeza, Zabujezazo y Deseo. Objeto Semilla y Milagro Monster, que es de tipo Planta, con Corte Vacío, Arraigo, Colpe Roca y Envite Igneo. Tenemos a Caballito, con gafas especiales de objeto, con el tipo Eléctrico y con Surf, Llamarada, Busumbrío y Hoja Afilada. Pinzitas, de tipo Normal, con Gafas de Sol, con Surf, Colpe Hombrío, Gas Venenoso y Buena Baza. Y Warrior, Objeto Red Metálico, que es de tipo Siniestro Dragón, con Tenaza, Cornada, Residuos y Barrera. Y luego tenemos a Nube, con Objeto Repartido Experiencia, para servir la experiencia, con el tipo Dragón y Embargo, Movimiento Espejo, Encanto y Fogonazo. Bien, este era de lo que viene siendo el poder de ataque mayor, más de ataque físico. Este también es mayor de ataque físico. Este es mayor de ataque especial, con lo cual cuando vino el pulso umbrío lo vino de puta madre. Este es de tipo físico, este es más de tipo físico también, y este es también de tipo físico. Aunque bueno, ataques especiales más o menos se dan de la mano, ¿vale? Así que no, problema. Bien, pues vamos a continuar con la serie, ¿no? El Level Cap, recordemos que el Level Cap era el siguiente. Si nosotros vamos a la Liga Pokémon de Gear Goals o Silver, ¿vale? Vemos que el máximo es Lance, estoy viendo. Y el máximo Pokémon es nivel 50. Con lo cual, ese es el Level Cap, nivel 50. De toda la Liga Pokémon. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a empezar con Brujo para que pueda ir peleando este Poké al nivel 50. Y vamos allá. Habiendo continuado con lo que es el legendario Howl WoW del episodio anterior y demás, yo creo que lo más eficaz es ir a la Liga Pokémon. Ya. Objetos. Se me ha olvidado decir. Tenemos todos estos, ¿vale? De aquí. Así. Vale. Tarararara. Papapá. Papapá. Vale. Tenemos todo esto. Para que lo veáis. Ok. Y después tenemos aquí que tenemos el restaura todo, ¿vale? Y vuelvo a preguntar cómo hago siempre en todos los videos hasta que me respondáis. Porque en algún video tenéis que responderte. Si no, haré lo que ahí me venga en gana. Pues que es así. Pero por lo menos sigo la serie. Es hierba revitalizante o hierba revivir. ¿Qué hago? Con esto puedo revivir a un Pokémon, ¿de acuerdo? Bien. Pero la finiza sagrada, como dice, reanima completamente a los Pokémon debilitados. Significa que revivir, si yo tengo cinco Pokémon debilitados, sería cinco vidas más. O todo el equipo, seis vidas. Entonces, ¿qué hago? Revivo seis vidas. Revivo a cinco vidas. O sea, seis Pokémon o cinco Pokémon. O revivo como si fuera un Pokémon. Solamente la ceniza sagrada. O sea, tengo aquí el objeto presencial. A ver qué es lo que me puedes decir. Si lo utilizo como un revivir simplemente. O lo utilizo como seis revivir o cinco revivir. ¿Me he explicado bien? Bueno, vamos allá. Realmente tenemos cuatro vidas, ¿eh? Así que bueno. Tampoco es para tanto. Nos vamos hacia la liga Pokémon. Eh... Yo no sé si a lo mejor tendré que utilizar cascada. Si tengo que... Si es así... Madre mía, por el mozo. No me acuerdo bien, la verdad. Dios me salve. Pero... Igual a lo mejor tengo que utilizar cascada. Ya veremos qué ocurre. Porque yo no... ¡Ay! Que me he liado, ¿no? Por aquí no es. Nada. Ni Casio. Ni Casio. Ni Casio. Como el reloj. Ni Casio. Ni Casio. Bueno. Como si quieres romper... Azúcar. No sé. Me da igual. Vale. Vamos por aquí. Vamos a utilizar Surf. Tengo... Tengo... Tengo Pokéballs, ¿verdad? Tengo aquí... 55 Ultra Ball. Bien. Es de puta madre. Así que nada. ¡Primer Pokémon de ruta que son! ¡Un Raichu! Hombre. La evolución de Pikachu no está mal. Pero, obviamente, el nivel 15 tampoco me gusta. Y... Otra cosita. Como sea, el Pikachu evolucionado, que era una putísima mierda. Pero, viendo que no sea la captura ideal. Pero, bueno. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos aquí... Bueno. Vamos a utilizar Deseo por el hecho de que, por si acaso, utilice un ataque eléctrico. Algún ataque que me quita de vida para que vuelva a recuperarse. Y vamos a intentar utilizar el ataque de Bayan. O sea, la Val, ¿no? Mira, ¿veis? Me quita vida, tal... Bueno. Eh... ¡Pupupupupupupupu! No sé, tío. ¿Pokeballs? Eh... No tengo Super Balls para gastar. Ok. Bien, eh. Pues nada. Ultra Ball. Porque es de agua, así que no tengo otra Pokémon con agua. Con lo cual, vaya Val no me sirve. Y... Bueno. No sé, se atrapa. Bueno. Vale. Aquí vamos a estar hasta mañana, ¿no, Raichu? Digo yo. Ahí está el deseo cumplido. Ya os digo que para eso era el deseo. Ahí estamos. Ultra Ball. A ver si se atrapa. Seguimos sin atraparse. Más mala suerte que otra cosa. Ok. Nosotros seguimos insistiendo. No tenemos ningún Pokémon que pueda competir contra eso. Porque si no... Vamos a ver. Pues ahí no está. Vale. Nada. Seguimos. Haz oculto. No pasa nada. Así estamos todo el día. No tenemos prisa. Pero, obviamente, si el vídeo se alarga mucho, pues yo cogería y, bueno, lo pasaría adelante. Es decir, que si, por ejemplo, nos tiramos media hora aquí literalmente, pues obviamente lo reduciría, no sé, a dos minutos, cinco minutos, como mucho. Y me tiraría otra media hora, pues eso. Una aventura y eso. Vale. A ver. Esperemos que nos suba. Sí, vamos. Porque vamos, Raichu, atrápate de cojones. Es que da mala hostia, tío. El intercambio. Ahora me intercambio las habilidades. No quiero ser para qué me quieres quitarme las habilidades. ¿Para qué? ¿Para qué me quieres? Si se está en nivel 15. ¿Qué vas a hacer, Raichu? ¿Qué vas a hacer? Un ultrabol ahí. Venga. Vamos allá. No hay ningunos movimientos que pueda envenenar, ni paralizar, ni hacer nada, tío. Placaje. Vale. Hace mucho sol. Voy a averiguar a ver si a lo mejor tengo algún movimiento que pueda utilizar alguno de mis Pokémon y que pueda quitar esto. Siento que necesito algo que... Mira, el gas venoso. De pincita. Ya está. Vamos a cambiarlo porque si no vamos a estar aquí todo el día. Y así vamos, poquito a poco, intentando... Madre mía. Están las habilidades de... No sé. Se lo he intercambiado al señor brujo y vuelvo otra vez. O sea... No sé. Gas venenoso. Ahí está. Lo envenena. Lo envenena. Perfecto. Me viene que te cagas. Vale. Ahora se va a debilitar poquito a poco en cada turno. Y me viene estupendo para poder lanzarle la ultrabol, que es lo que venimos a hacer a este momento en esta ruta. ¡Olé! ¡Ese Raichu ha atrapado! Al final ha sido unos 5 minutos, así que no hace falta hacer el corto del vídeo, obviamente. Eh... Sí. Le vamos a poner... ¿Qué le ponemos a este...? Pérez. ¿Por qué? Es ratón eléctrico, vale. Eh... Ratoncito Pérez. Pues, Pérez. Bueno, vamos allá. Vamos a seguir con la aventura. Parece que Dios me lo ha dicho Yeah ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de dar tu primer paso en Canto Consulta el mapa del Pokégear En efecto, si vamos aquí Al Pokégear Y vamos a dar al mapa Obviamente Estamos dentro de Bueno, esto es Yoto, ¿vale? Pero la parte de aquí Es Canto, y esto es Yoto, ¿vale? Que sí, que luego tendremos el mapa de Canto Y demás, pero esto es Canto, ¿vale? Ok Catarata Tojo, la conexión entre Canto Y Yoto No sé si a lo mejor Tendrá alguna foto por aquí Ah, pues sí Piedra Lunar No haya tocado a pelotas El objeto este Que no me sirve para nada Bueno, sí Si capturo un Pokémon Que puede evolucionar con una piedra lunar Pues entonces sí que me sirve Pero vamos Es que ni de lujo Ni de coña Sí, claro Ahora dátil Ahora sales Después de Claro, claro, claro En la otra En la rota No, pero aquí sí Esto toca huevos Pero de cojones Claro A nivel 20 ¿Cómo lo voy a utilizar? Porque claro Si yo le mato Pues me va a subir Una mierda En papel Catarata Tojo Creo que sí Tengo que utilizar Cascada No me jodas Tío Y claro Caballito solamente Abre de surf Nada Pues tendremos que utilizar Un Poké Que pueda prender Abre de Cascada Para esto Ya está Oh my God Volvemos otra vez Al sitio Donde venimos Porque Si Es que se nos ha olvidado Una cosita Y aquí Porque claro Aquí no hay ordenador Con lo cual Tengo que ir Hacia Cerezo Ciudad Perezo En vez de Cerezo Perezo Vaya 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 Ciudad Perezo Ciudad Vaya Vaya Tomas Vaya 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 A ver, ¿quién aprendía cascada? Este torbellino, pero cascada no sé si se puede aprender este Sí, está muerta, pero hay que, o sea, no lo puedo utilizar, da igual Hombre, pudo quitarle torbellino, pero ¿dónde lo puedo quitar? En fin, da igual Cascada, 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 ¿dónde estás? Bueno, el Raichu que he capturado nos ha capturado en el sitio en Toca A ver, lo primero Voy a dejar a Cyber Vale Y ahí el tío Y ahí el tío Cambiar de caja A ver si hay alguien aquí ¿Este puede aprender cascada? A ver, me refiero porque como son de tipo... Aunque sea de tipo tal, pero es agua en sí dentro del rumbo Voy a probar... Voy a probar... 140 Eh... Regalo con bomba, trampa, a veces retor a PS No, ese no Noventa y cinco, que es de tipo... Es lo mismo, ataque especial más Ataque especial, este ataque rápido, falso tortazo, este... Cascada era cincuenta, bueno, noventa y cinco, cincuenta es un montón, pero bueno, eh... A ver, ¿qué vamos a hacer? Vale, antes de nada Vamos a cambiar El objeto de repartidor de experiencia O sea, esto de aquí O sea, lo vamos a dar a este Aquí Y este... Necesita... Eh... La flecha venenosa por el fogonazo La flecha venenosa por elANDA Hac grapha Y este... Enrique Enrique campaná Los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a meterle caño, pero... me van a dar por cuá. Pokémon de ruta que es un... ¡Un Floatel! Hombre, hemos entrado en la ruta de canto y después hemos entrado en la catarata tocho. Son dos rutas diferentes. Vamos a la pinzita, dale ese gas venenoso, porque si le ataco, pues lo voy a reventar. Ha anulado. ¡Uff! Pero ya se lo he hecho, ¿no? Ya no pasa nada. ¡No, pues si he equivocado! ¡Suscríbete al canal! ¡La idea! ¡Un Renato! ¡Si! ¡Adiós! ¡Madre mía, chaval! A ver, no sé si puede ser buen Poké, pero bueno, vamos a ver. A la larga, luego podemos elegir durante las cuatro vidas, luego podemos elegir entre la variedad, ¿no? ¡Vale! ¡Ese Flot se ha atrapado! ¡Un Pokémon de tipo bicho, tío! Esto es un flotador, pero vamos, una foquita. Bueno, foquita, más que foquita, parece un... Conejo naranja. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un metapost, chaval! una pepita pepita para mi prima, para mi hermana para mi madre, para mi familia para pepita pepita para mi madre pepita para mi madre pokemon del tipo capullo otra vez se está poniendo a oscura la cámara en el siguiente episodio se va a ver clara y ahora el que está mal de la olla dice ¿quién es clara? no sé la vecina es raro que venga alguien por aquí te entrenas sin compañía let's motherfucking go vamos golin nivel 32 eso es muy poco chaval es muy poco dale un picote y bueno ahí está con dos huevos stanky stanky no 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 a ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Se ha despertado! ¡Picoteo! ¡Oh! Se ha subido a defensa y por lo tanto no lo mata. Y encima la envenena, creo que sí. Nada, no me arriesgo. Siguiente ataque. Me puede matar sin fallo. Así que ni de coña. Vale. Cuerpo roca. Y acabo por cual. Y el siguiente Pokémon que es Zoom. ¡Glice Core! ¡Mamidad! ¡Gravedad! Se ha incrementado la gravedad. Y eso no me acuerdo de lo que hacía. Los ataques más pesados son más ligeros. Y los ligeros son más pesados. ¿Cómo va? Mira, la defensa va abajo. ¡Tenaza! Esa es buena, ¿eh? ¡Hostia! Vale, corte vacío. Oh, eres muy fuerte. ¡Claro que sí! Estoy investigando los Pokémon antes y después de que evolucionen. Se hacen más fuertes al evolucionar, pero aprendes nuevos movimientos, pero mucho más despacio que antes. ¿A dónde vas con los Pokémon? ¿A la Liga Pokémon? ¿Son tus Pokémon de bastante fiel de juego para permitirte ganar? Deja de ver. Ah, este Pokémon confío mucho en ti. Da gusto ver a alguien tan bueno. Toma, un regalo para el viaje. La MT-37. Contiene tormenta arena. Esta muñetra daña a todos los combatientes. Sin embargo, no afectan a los que tienen a los de tipo ronca, tierra y acero. Hay otra forma de protegerse de sus efectos, pero mejor que la de cura por tu cuenta. A ver. MT-37, que no es esa. Obviamente, es otra. MT-37, que es... ¡Tierra viva! De tipo planta, potencia 50 y disminuye puede, pero tampoco es que sea verdad. Tampoco es mucho. Es cascada, se agarra la mano igual que el otro. Aparte, tengo que ir al centro del Pokémon. Así que, bueno. Eh, ¿hola? ¡Me he cambiado de Poké! ¿Y si me destroza? No creo, ¿no? Por si acaso No me fío Mamá, ¿tú me puedes curar? Pregunto Cancelar ¿Y la cama? ¿Yo puedo dormir en la cama? Montarme sí, pero dormir no Oye, profesor Oak, ¿tú me puedes curar en tu laboratorio Pokémon? Mira, has sobrevivido al veneno Pobrecito A ver ¡Hombre! Que sí puede curar al equipo Pokémon No, ya lo he curado Vale ¿Qué es lo que dice, por cierto? Creía que el huevo de vidrio, si nada ¿Dónde está el Pokémon? Misión cumplida Para el saber que tan solo te he tratado de un huevo un poco raro Pero resulta que es algo bastante importante ¿Te has contado algo de las chicas kimono? Bueno, de todas formas, a mí no me incumbe Ahora debes tener confianza Escucha tu corazón y sé fiel en lo que te diga el alma Si actúe junto al principio hasta podrás ganar al hilo Pokémon Venga, a ver, acceder a meseta y él ¿Sabes dónde está? Toma la ruta 27 desde aquí cuando llegue al ruta 26 dirigiendo hacia el norte Sí, sé dónde está, he estado caminando hacia allí Y he tenido que venirme porque he capturado dos Pokémon de ruta He derrotado al primer entrenador y ya me tengo que venir Así que nada Guardo por aquí el capítulo de hoy Así que espero que os haya gustado Si es así, dale un fuerte like Compártelo con tus amigos que es gratis Y suscríbete Nos vemos en el próximo video con más Un saludo Y hasta el próximo video, chicos Chao, chao Un saludo